Yo sufrí bullying durante cuatro años consecutivos. Era una persona de las que se quedaban calladas, pero pues un día cuando ya no soporté más, decidí platicárselo a mi mamá. Pues ella fue la que tomó cartas en el asunto y fuimos en la escuela y fueron muy amables y logramos resolver el problema. Para la erradicación de casos de violencia y la posible comisión de un delito entre los estudiantes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal llevó a cabo en esta ocasión un operativo mochila en la Escuela Secundaria Federal del municipio de Emiliano Zapata Salazar. Reocupados por la seguridad de nuestros jóvenes y de nuestros muchachos, de manera de brindarles un poco más de seguridad en las instituciones educativas y trabajando en coordinación con el municipio y padres de familia es más fácil implementar este tipo de operativos, siempre contando con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que amablemente nos han brindado su apoyo en diferentes ocasiones. El operativo contó con pláticas de programas preventivos, entre ellos violencia en el doviazgo, ayúdanos a protegerte, valores y más. Además, que se contó con la presencia de padres de familia, la policía estatal, dos binomios caninos y un elemento de la Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos y Atención a Víctimas, quienes de manera coordinada recorrieron cada aula de dicha institución. Como resultado del operativo, se detectaron objetos que no ponen en riesgo la integridad física de los alumnos, por lo que se obtuvo saldo blanco. Con esta acción de prevención, se garantiza la seguridad de las y los estudiantes en los diferentes centros educativos de Chiapas. ¡Gracias!